hola conductores qué tal cómo estáis bueno estamos aquí una vez más para hacer un nuevo vídeo tutorial relacionado con el tema del uso de los pedales hoy vamos a hablaros de cómo utilizar los pedales de acuerdo ya tenemos por ahí algún vídeo explicando de manera de manera independiente cómo usaremos el acelerador cómo usaremos el freno y cómo usar el embrague correctamente al iniciar la marcha y demás vale hoy vamos a complementar esos vídeos que ya tenemos ahí para vosotros y lo que vamos a hacer es circular por algunas callecitas aquí en móstoles que es donde estamos de acuerdo donde se encuentra nuestra autoescuela recordar que ayer río y obregat número 13 en móstoles y vais a poder ver y observar cómo vamos manejando los pedales y cómo los vamos combinando de acuerdo especialmente nos vamos a centrar mucho en el empleo del embrague al iniciar la marcha y también en cómo usar el acero y el freno de acuerdo venga pues no os voy a hacer más esperar y vamos a ello directamente en primer lugar el asiento bien colocado yo ya lo tengo colocado de antes de acuerdo ya lo tengo aquí colocado venga y vamos a iniciar la marcha bueno pues lo primero que haremos pues seleccionar la primera velocidad lógicamente de acuerdo para ello usaremos el embrague a fondo y meteremos la primera vale muy importante retirar el freno de mano que no se os olvide y comprobarlo en el cuadro del mando de que está retirado vale estamos aquí estacionados en batería lo que vamos a hacer va a ser iniciar la marcha hacia la derecha bueno pues lo que vamos a hacer va a ser ir soltando el embrague poquito a poco mientras vamos buscando el acelerador eso es y muy importante mirar como voy a baja velocidad de momento todavía no suelto el embrague a una velocidad tan baja si soltáramos el embrague nos iríamos ahí enfrente por lo tanto de momento lo vamos manteniendo ahí ahora ya hemos iniciado pues ya el embrague no le necesito le puedo soltar y retirar no es necesario lo vamos a volver a usar para meter segunda y cambiar a segunda eso es recordar que el embrague lo meteremos a fondo siempre cuando tengamos que cambiar de marcha de acuerdo bueno en este caso si os fijáis el embrague no lo tengo pisado es un error garrafar llevar el embrague ahí muy pisado constantemente no no lo necesito pues lo quito cuando prepararemos el embrague cuando nos acerquemos a una situación incierta vale como por ejemplo a estas mujeres de aquí bueno lo preparamos por si acaso necesitáramos detenernos pero no es necesario pues continuamos bueno llega el momento de la primera detención tenemos el sabor rojo vamos a ir pisando el freno primero y cuando notemos que el coche empieza a vibrar meteremos embrague a fondo para evitar el calado si os habéis fijado para detenerme es frenado primero y luego he metido el embrague a fondo de acuerdo una vez que estamos detenidos pues lo que vamos a hacer es intentar seleccionar el punto muerto porque porque si podéis ver lo que hacemos es tener forzados los pedales que el embrague le quito usando el punto muerto se nos pone en verde pues metemos primera de nuevo usando embrague y otra vez soltamos embrague y vamos acelerando a la vez para ir hacia la derecha que es donde vamos a ir eso es el coche ya me va pidiendo segunda meto embrague a fondo y se lo doy una vez que cambia la segunda el embrague lo soltamos poco a poco y luego volvemos a retirar no dejéis nunca el embrague pisado recordar mientras estéis circulando lo único que vais a hacer así va a ser desgastar el embrague y lo vais a tener que cambiar antes y por cierto hay algunos embragues que valen una pasta bueno se nos vuelve a poner el semáforo en rojo de nuevo volvemos a buscar primero el freno bajamos hasta el punto de fricción y metemos embrague a fondo para evitar el calado como puede durar bastante la detención volvemos otra vez a poner el punto muerto a ver esto del punto muerto es una buena opción para que el embrague no sufra fundamental de acuerdo lo que podemos hacer también si queréis de cara al examen yo entiendo que a veces los nervios son muy malos por directamente en vez de poner el punto muerto dejar la primera metida para iniciar la marcha y estar más atentos a la hora de nuestro examen venga otra vez de nuevo lo mismo embrague a fondo primera y vamos soltando embrague hasta el punto de fricción y aceleramos a la vez manteniendo un poquito embrague y en cuanto el coche ande ya soltarlo para cambiar a segunda inmediatamente cuando lo necesitemos vale sobre todo si os dais cuenta no levantó el embrague muy rápido es fundamental el embrague lo que hacemos es levantarlo suavemente para evitar que el coche pegue tirones vale además mirar tenemos aquí una recta más importante un poquito más larga pues podemos animarnos con la tercera buscamos de nuevo el embrague a fondo realizamos el cambio y luego volvemos a soltar el embrague con más razón ahora porque vamos en tercera no lo vamos a necesitar para nada si os dais cuenta siempre descanso con la pierna en el lado izquierdo del embrague nunca lo dejo encima ni debajo siempre mejor al lado perfecto semáforo en rojo de nuevo pues frenamos y embrague a fondo y como me da a mí que este no va a durar mucho porque está al salir de una glorieta suelen durar poquito los semáforos en rojo así para darle fluidez se suele cambiar rápido voy a poner la primera directamente veis he aceptado se cumple más glorietas no sólo en esta mirar qué recta tenemos un límite de 40 bueno pues aquí tenemos que animarnos intentar poner el vehículo cerca de 40 y utilizar la tercera la tercera partida de 35 ya la podemos meter de acuerdo sin embargo viene un resalto vamos a intentar hacerlos en segunda si os dais cuenta combino constantemente el embrague con acelerador y con freno vale otra vez en una marcha más embrague a fondo y lo suelto suavemente mirad lo que tenéis que evitar a toda costa es realizar esto a la hora de levantar el embrague chicos lo voy a hacer ahora mal vale de golpe eso es a los habéis fijado el tirón que ha pegado el coche nunca lo quitéis de golpe siempre suavemente lo levantaremos suave al hacer los cambios vale y la misma operación de nuevo una detención frenamos y embrague a fondo al final es hacer todo el rato lo mismo o iniciar la marcha o detenernos para iniciar la marcha el embrague le levantaremos suave mientras aceleramos sin abandonarlo mucho para que no me pegue un tirón y al detenerme primero frenaré y cuando el coche vibre pues meter el embrague para evitar el calado de acuerdo muy bien lo tenemos en verde y nos vamos a ir aquí a la derecha eso y bien establece el mujer por aquí, pues nos detenemos, frenando y con embrague a fondo. Eso es, primera y como voy en primera no lo suelto nunca de golpe, sería un error, el coche se calaría. Si iniciamos la marcha y el embrague le levantamos de golpe, lo único que vamos a conseguir es un calado. Fijaros sobre todo en la suavidad a la hora de subir embrague, nunca rápido, nunca de golpe. Mirad, lo voy a volver a hacer otra vez. Levantar el embrague de golpe lo único que hace es que me pegue un tirón. Eso que acabo de hacer no es correcto. No queremos ser bruscos a la hora de soltar embrague suave, que no sufra mucho la pieza tampoco. Muy bien, tenemos un C al paso aquí en el que no se ve, pues mejor vamos a usar la primera. El juego de pies tiene que ser suave y si os dais cuenta, continuado, continuado. Si os dais cuenta, acabo de meter segunda y ahora de repente otra vez me he tenido que detener, porque vienen vehículos por la gloreta. Eso es. De nuevo embrague a fondo y segunda. No tengáis prisa a la hora de levantar. Cuando hagáis el cambio, dejar el embrague a fondo, hacéis el cambio y luego tranquilamente lo levantáis. Sé que a veces cuando estamos empezando y estamos aprendiendo al principio, nos genera mucha tensión y lo queremos hacer todo muy rápido. No tengáis prisa en el cambio de marcha. Dejad el embrague a fondo, hacer el cambio y luego ya soltáis progresivamente como estamos hablando. Si os fijáis en el vídeo, constantemente hacemos los mismos movimientos. Si os fijáis, es constantemente el mismo movimiento. Es importante que aprendáis a combinarlo bien, que esas operaciones combinadas sean adecuadas, ¿de acuerdo? Vaya sol que tenemos aquí ahora de frente. Otra vez, de nuevo vamos a iniciar. Pues suelto embrague suavemente y voy acelerando progresivamente. Eso es. Una vez que el coche ha iniciado la marcha, ya el embrague le puedo soltar. Perfectamente, muy bien. Para el cambio igual, embrague a fondo, hago el cambio y luego tranquilamente ya continuamos. Venga, vamos a concluir aquí con una paradita final. Nos vamos a detener y para detenernos siempre mirar al espejo. Frenamos y embrague a fondo. Muy importante, cuando hagáis la detención, punto muerto y una vez que esté ya el punto muerto puesto, yo ya puedo levantar el embrague sin ningún problema. Ya no se me va a calar. Mientras haya una marcha metida, levantar el mague golpe siempre va a ser un posible calado al detenerme, ¿de acuerdo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, conductores, espero que os haya servido mucho el vídeo. Fijaros en la suavidad. Dos consejos. Vamos a ver muy bien cómo hacer una detención y cómo iniciar la marcha. Para iniciar la marcha, recordad, meto mi primera, suelto embrague suavemente mientras voy acelerando, como habéis visto, ¿de acuerdo? Nunca de golpe el embrague lo soltamos para evitar ese calado. Y al detenerme, lo primero, frenar, aguantar a que el coche llegue al punto de embrague, que baje a esa fricción que tiene el embrague para meterlo y evitar que el coche se nos cale, ¿de acuerdo? Conductores, espero que este vídeo os sirva de muchísimo, ¿de acuerdo? Gracias, chao.